Muy buenos días a todos y feliz viernes 7 de septiembre de 2018 en este episodio que es el número 68 contestando a vuestras preguntas. Empezamos de nuevo una temporada en este septiembre con muchas ganas y mucho contenido que os vamos a ir ofreciendo. Tendremos muchas novedades este año en el canal de YouTube. Vamos a hacer nuevas cosas que ya habéis podido ir viendo y en breve os los voy a comentar. Espero y deseo que hayáis pasado unas felices vacaciones de verano. Aquellos que los hayáis tenido, aquellos que aún no os queden esas vacaciones o que aún las hayáis de empezar, pues que tengáis también unas felices vacaciones y aquellos que no hayáis tenido vacaciones, pues que al menos podáis haber tenido ese periodo de descanso, de más relajación, donde todo el mundo está un poco más distendido. Bien, y ahora sí vamos a repasar un poco el contenido que hemos ido haciendo durante esta primera semana de septiembre. Hemos empezado fuertes, como ya veníamos desde el mes de julio. Esta semana hicimos el lunes un caso de éxito en el que se reconoció una incapacidad permanente total por la enfermedad de Charcot-Marituz y es una sentencia en caso éxito para una profesión de auxiliar de cocina. Muy interesante, os dejo el enlace en los detalles de este vídeo y así podéis acceder a esta sentencia. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso mi compañera Marta nos habló de las diferencias entre la discapacidad y la incapacidad permanente. Es algo que hemos tratado muchas veces, pero que en este caso Marta en un vídeo divulgativo muy corto de cinco minutos nos explica cuáles son esas principales diferencias y qué es lo que tenemos en cuenta para cada uno de estos supuestos. El miércoles hicimos el podcast en misderechos.club con muchas novedades que ya se exponen en este episodio del podcast. Es el número podcast número 49 y que aprovechamos para contestar preguntas que nos hizo la audiencia durante el mes de agosto. Por lo tanto, es muy interesante ya que podáis escuchar también este podcast del número 49. Y ayer jueves hicimos un blog post, un artículo hablando específicamente sobre cómo solicitar la incapacidad permanente. Y muy interesante también un nuevo vídeo que subimos en el canal de YouTube, el último de los viernes de la semana pasada. Ya sabéis que los viernes del mes de agosto no hicimos este contestando a preguntas porque nos tomamos a salir para poder hacer vacaciones. Y lo que hacemos fue vídeos grabados sobre casos de éxito puntuales, de abogados. Y en este caso, el de la semana pasada fue uno sobre tomas falsas que ha tenido mucho éxito y que si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis para que podáis divertiros y pasar un buen rato. Muy bien, y ahora ya sí, ya lo sabéis, también tenemos una herramienta que calcula si cumples los requisitos de incapacidad permanente. Os dejo también el enlace para que podáis usar esta herramienta que en dos minutos y de forma totalmente gratuita podéis saber si tenéis los requisitos legales para poder solicitar una incapacidad permanente. Luego sí, se tienen que agarrar los informes médicos, pero de primeras ya te sirve para ver si cumples o no esos requisitos legales. Y ahora ya sí, si os gusta este vídeo, os pido por favor que le deis a like y que os suscribáis al canal dándole a la campana para que os notifiquen todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo y que serán varios en esta nueva temporada del canal de YouTube de Campman Abogados. Bien, y así vamos con las preguntas. Antes de iniciarlas también deciros que os agradecemos todas las preguntas que nos habéis hecho. Han habido más de 150 preguntas en este mes de agosto y por tanto, evidentemente, no las vamos a poder hacer todas. El programa de hoy será un poco más largo porque voy a intentar hacer el máximo número de preguntas posibles, pero agradeceros todas esas preguntas que nos habéis hecho y que las iremos contestando poco a poco. El criterio de selección ha sido un poco amplio y poder tratar varios temas. Y así ya os digo que vamos a hacer unas 10 o 11 preguntas y agradeceros de nuevo esa participación en nuestro canal y pediros comprensión a todas aquellas personas que seréis la gran mayoría que no van a poder ser contestadas vuestras preguntas, pero que serán tenidas en cuenta para posteriores episodios de contestamos a vuestras preguntas. Muchas gracias y ahora sí. Empezamos con la primera pregunta que nos hace Juan Capillas y nos dice lo siguiente. Hola Jorge, una consulta sobre desde cuándo se debe calcular el pago efectivo de una incapacidad permanente. En la página web de la Seguridad Social hay un apartado referente a efectos económicos respecto a la incapacidad permanente, que literalmente dice lo siguiente. Incapacidad permanente total absoluta o gran invalidez el día de la propuesta de la declaración de incapacidad permanente o el día siguiente a la extensión de la incapacidad temporal. ¿Esto qué significa efectos prácticos? Que una vez pasados los 18 meses de IT, si posteriormente te conceden una IPE, por ejemplo una absoluta, aunque te has seguido pagando la mutua, si la pensión resultante de IPA es mayor que lo que cobrabas de la mutua, deben pagarte con efecto retroactivo al día siguiente de cumplirse los 18 meses de IT. Es decir, la diferencia de dinero entre la pensión definitiva de IPA y de lo que cobrabas de la mutua, esto lo hacen así o directamente te pagan la tensión de IPA desde el día que diga la resolución y no tiene nada más en cuenta. El párrafo que te indica no deja claro cuál es el proceso real de una invalidez permanente. Muchas gracias, un saludo y agradecer como siempre vuestra gran labor informativa. Gracias a ti Juan por la pregunta y vamos ahí, la respuesta. Efectivamente es lo que proponías ahí, si por ejemplo una incapacidad permanente temporal se nos acaban los 18 meses, vamos a poner por ejemplo hoy día 7 de septiembre, sigo unos días porque aún no me hacen la resolución pasados los 18 meses y a lo mejor la resolución llega en octubre. Durante este plazo la seguridad social tiene la obligación de seguir pagándote la baja con lo que cobrabas. Entonces si esa resolución es favorable, la resolución tendrá efectos desde el último día de la incapacidad permanente, desde el día 7. Por lo tanto, a nosotros nos van a pagar la absoluta desde el día 7. ¿Qué es lo que sucede a veces? Pues que con esa diferencia entre lo que se cobra la baja y la absoluta, la diferencia lo tendrá que pagar la seguridad social como atraso. A veces puede suceder que lo que se cobre sea menos, supuesto típico de una incapacidad permanente total. Imaginaos que un trabajador está cobrando de baja, pues pongamos 1500 euros, 18 meses, se extrae el mismo ejemplo que poníamos, 7 horas de septiembre y la resolución no sale hasta octubre. Ese trabajador para el mes de octubre habrá cobrado 1500 euros también de baja. Lo que pasa es que la reproducción de incapacidad permanente total, lo que le da por ejemplo es una pensión de 700 euros. Porque ya sabéis que la total para personas de menores de 55 años es el 55% de la base reguladora. Imaginemos esto, que le dan 700 euros. Claro, a este señor le han reconocido 700 euros con efectos 7 de septiembre, pero las resoluciones de octubre. ¿Qué sucede con ese exceso que ha cobrado por parte de la seguridad social de los 1500 euros? Pues bien, aquí lo que dice la ley, la jurisprudencia, es que ese exceso se lo queda. No tiene que devolver esa diferencia. Esa cuantía que faltaría hasta los 1500, pues se queda ahí. Entonces, a partir de octubre, ahí ya sí que empezaría a cobrar los 700 euros que hemos comentado. Gracias por tu pregunta, Juan. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice María Martín, hola, en septiembre deberé pasar ICAM y estoy muy preocupada, puesto que ya el año pasado, con varias cosas más, aparte de fibromialgia, en la cual me dieron alta, y tuve que aguantar los seis meses sin poder coger baja, obteniendo días terribles. Ahora me están haciendo pruebas para ver si tengo espondiloartritis, porque en dos años he sufrido 11 episodios de uveitis, pero coincide el año de baja con los resultados de las pruebas y ver si me pueden poner tratamiento biológico. Pues nada de lo que me han recetado hasta ahora frena los dolores y, sobre todo, las uveitis. Y mi pregunta, ¿crees que me darán alta otra vez? Y, si no, ¿qué puedo hacer para no verme en la misma situación del año pasado? Gracias. Bien, muchas gracias, María. En este caso, si tienes algún tipo de tratamiento pesquito, como ahora mismo, estás pendiente de pruebas y te van a instaurar este tratamiento biológico, no creo que te vayan a dar el alta médica. Tampoco te van a proponer una incapacidad permanente, es decir, tendrás ahora el año de baja y ya sabéis que a partir del año hay tres posibilidades. Cuando haces esta valoración obligatoria al año de baja, hay la posibilidad de que nos den el alta médica, la posibilidad de que nos prorroguen la baja hasta un máximo de seis meses más, 180 días más, o la posibilidad de que el tribunal médico ya nos proponga una incapacidad permanente. Entonces, yo creo que en tu caso, como no has agotado las posibilidades terapéuticas aún y te han de instaurar este tratamiento biológico y estás pendiente del resultado en la serie de pruebas, lo más normal en este caso, María, es que te prorroguen la baja. ¿Qué hacer si te dan el alta médica? Pues yo te diría, si tienes estas pruebas pendientes y además te han de instaurar este tratamiento biológico, si te dan el alta, lo mejor que puedes hacer en este caso es impugnar el alta médica. Entonces, te remito a todos los vídeos que hemos hecho sobre alta médica y el contenido que puedes encontrar en nuestra página web, en campañagogos.com, ahí tendrás mucho contenido sobre cómo impugnar el alta médica y qué cuestiones se tienen que tener en cuenta. Es fundamental, sobre todo, que haya pruebas médicas aún pendientes y tratamiento que pueda hacer variar tu capacidad funcional. Muchas gracias por la pregunta, María. Y vamos con la siguiente. Andrés Santiago nos pregunta Buenas. ¿Cuánto tarda en saber una sentencia? Hace más de un mes que tuve juicio, he llamado y todavía no hay nada. Dímelo, Jorge. Gracias. Bien, Andrés, pues en este caso, esta pregunta depende de cada tribunal. Lo habitual es que las sentencias tarden entre uno y dos meses, más o menos lo que están trabajando los juzgados de lo social en toda España en dictar sentencia. Ahora bien, este plazo depende del juzgado, puede variar. ¿Por qué puede variar? Pues porque a lo mejor, en este plazo de uno o dos meses, antes de que nos llegue la sentencia, el magistrado o magistrada del juzgado haya dictado un... pues que quiera hacer una diligencia final. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiera hacer un informe jorense y que te citen a ti para que hayas un jorense. Todo esto puede hacer demorar la sentencia. También, ¿qué puede hacer demorar la sentencia? Pues que, por ejemplo, el juez que haya celebrado el juicio, pues esté de baja médica o que tenga algún proceso en el que no esté trabajando. Entonces, si está en uno de estos supuestos, como el juez que celebró el juicio es el juez que debe dictar sentencia, hasta que el juez no vuelva, no va a poder dictar sentencia. Eso también puede hacer que se demore más el hecho de que se dicte sentencia. Es bastante extraordinario, no suele pasar mucho, pero la práctica ocurre. Ya digo, no es habitual, pero puede ocurrir. Nosotros, por el volumen de casos que llevamos, pues en algunos casos al año, pues nos pasa esto. Entonces, se tiene que esperar, no hay nada más que hacer y, por lo tanto, a esperar. Pero, contestando a tu pregunta, Andrés, la cuestión es que entre uno o dos meses sería el tiempo razonable y habitual en el que los juzgados, pues, dictan sentencia a los jueces y nos la notifican a los abogados. Gracias por tu pregunta, Andrés. Y vamos con la siguiente. Nos hace Isabel Delgado, que dice, yo tengo 44 años y tengo una incapacidad absoluta permanente y tengo 18 años cotizados. Pero, cuando enfermé, tenía un contrato de dos horas. Me habían engañado, firmé el contrato en blanco y me dijo que eran de cuatro horas y echaba once. Total, que me ha quedado una tensión pequeña. Es justo. Gracias. Bien Isabel, pues es totalmente injusto. Es una situación irregular y esto podría tener solución si puedes conseguir acreditar que tú realmente estabas trabajando esas cuatro horas. ¿Cómo hacerlo? Pues mediante testigos, mediante correos electrónicos, mediante whatsapps, mediante algún tipo de grabación. Y entonces, lo que deberías hacer es ponerlo en conocimiento. Esto de inspección de trabajo, para que pudiera hacer una inspección y, en su caso, luego, pues se tendría que hacer una demanda judicial. Si consigues esto y realmente tienes una sentencia, pues esa sentencia luego lo que va a hacer es imponer una sanción al empresario. Le van a obligar a cotizar por todo ese tiempo que no cotizó por ti, por ese exceso de las horas. Y eso podría hacer que tuvieras una pensión superior. Muy importante esto y agradecerte Isabel, tu testimonio, para que todo el mundo sepa que están cotizando por nosotros. Esto es importante. El empresario tiene la obligación de entregar las nóminas, pero muchas veces no se entregan. Pero es que ahora mismo también, esto ha cambiado desde hace muchos años, ¿no? Tenemos la vida laboral y las bases de cotización que nos la envía. La tesorería cada año nos envía estas cartas a casa o las podemos nosotros pedir a la tesorería o la asociación social. Entonces, esto se tiene que ir verificando por los trabajadores para que el empresario no encumpla esto, porque a veces también se ha habido supuestos de nóminas falsas y demás, o casos en los que te van pagando la nómina, pero no se paga la cotización a la subida social o se tienen deudas. Entonces, todo esto es importante porque luego, como aquí en el caso de Isabel, podéis tener problemas en la incapacidad laboral. Muchas gracias por todo ese testimonio, Isabel. Es totalmente injusto y yo lo que me diría es saber si de alguna manera es complicado, ya te lo avanza, es complicado, pero a ver si de alguna manera puedes hacer que la situación se revierta y que sea más justa para tu caso. Vamos con otra pregunta, nos la hace Sonia y dice, hola, me llamo Sonia, tengo 41 años, trabajo 4 horas diarias en una cocina, llevo 11 años trabajando a media jornada, me han diagnosticado el lupus, fibromialgia, enfermedad de Menier y una listesis lumbar. ¿A qué tengo derecho? No he cogido bajas laborales, pero cada día me duele algo. También sufro de mialcias. Bien, muchas gracias. En cuanto a los requisitos de cotización, los cumples para poder solicitar una incapacidad laboral por los datos que nos has dicho y por todas las enfermedades que tienen, tienen carácter de común. No son derivadas de accidente de trabajo porque tanto el lupus como la fibromialgia, como el síndrome de Menier o esta listesis lumbar que nos comentas tienen una etiología común, es decir, no deberían de accidente de trabajo y por eso debes cumplir una serie de requisitos que actualmente los cumples. ¿A qué tienes derecho? Pues deberíamos estudiar los informes. Yo aquí lo que te diría es que tanto la fibromialgia como el lupus, pues puedes tener un informe del reumatólogo o del médico especialista en medicina interna que te pueda decir cuáles son las afectaciones de este proceso que tienes, tanto del lupus como de la fibromialgia. Y de la enfermedad de Menier, pues que tengas un informe del otorrino también diciendo qué limitaciones tienes. En función de estos informes, bueno, y del traumatólogo también por el tema este de la listesis lumbar. En cuanto a los informes, es importante que sean actualizados, a poder ser públicos frente a informes privados y que digan qué posibilidades terapéuticas tienes, ¿no? Pues en el lupus si estás en tratamiento, en la fibromialgia también que esté graduado, el lupus que diga qué tipo de lupus es, si es un lupus sistémico o no, o si es un lupus cutáneo. También los órganos vitales que afectan este lupus, la frecuencia de los brotes, etcétera. La fibromialgia ya lo sabéis, la graduación, a poder ser en esa escala que se utiliza de forma genérica por la jurisprudencia del Hospital Clínico de Barcelona. Y también en cuanto al síndrome de venir, pues ver los episodios de mareos, si ha habido caídas, etcétera. El informe de Notorrino aquí será fundamental para esto. Una vez tengas todo esto, se te hace una valoración conjunta, ponerlo en relación primero con tu puesto de trabajo para ver si no puedes realizar ese puesto de trabajo o no, o con cualquier tipo de trabajo. En base a todo eso, se podría valorar, Sonia, si te puede reconocer o no una incapacidad laboral. Insisto, y ya lo sabéis, los seguidores del canal, y si no, os lo insisto, como siempre, que las incapacidades laborales no se conceden por el nombre de la enfermedad, sino que se conceden por las limitaciones funcionales, por cómo nos limita esa enfermedad. Y esa limitación es caso por caso. A cada persona la afectan de forma distinta. Una fibromialgia de una persona podrá ser invalidante y otra persona no. Un lupus lo mismo, el menier lo mismo. Cada persona es distinta y cada afectación de la enfermedad es distinta. Por lo tanto, caso por caso, valoración de estos informes, y a partir de ahí, pues te podríamos decir si sí o si no puedes solicitar una incapacidad laboral. Gracias por tu pregunta, Sonia. Y vamos con la siguiente, que nos hace Dolores Ortiz González, y dice lo siguiente. Hola, ante todo, gracias por vuestra labor. Gracias a ti por preguntar, Dolores. Es bueno ver la práctica de la abogacía por vocación, y eso os honra al querer ayudar a tanta gente que no puede pagarse un abogado. Tengo una duda. Me acaban de dar el alta médica en la mutua del 7 de julio. Tuve un accidente laboral el 27 de julio del año pasado, y me han enviado un expediente con una incapacidad permanente total al IMSS para pasar al tribunal médico. Tengo 55 años, soy mujer, y la única profesión en la que he trabajado y estoy titulada es la de socorrista acuático. ¿Puedo reclamar la incapacidad absoluta? Porque debido a las secuencias del accidente siento dolor continuo y no creo que pueda realizar ningún trabajo con efectividad y productividad por ello. Gracias. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Dolores. En cuanto a la pregunta que nos haces, lo primero, ese alta que te han dado es una alta administrativa que se llama, que es cuando el trabajador, pues habrás pasado la revisión del año por las fechas que nos dicen, el tribunal médico decidió que te podían reconocer una incapacidad permanente en ese sentido, y lo que hace la EBI es proponer, el equipo de evaluación de incapacidades propone una incapacidad permanente a la CI, ¿vale? A la Comisión de Evaluación de Incapacidades del INSS. Entonces, esta propuesta lo que hace es decir que te den una incapacidad total, entiende de lo que tú me estás comentando, y la seguridad social resolverá si te concederán una incapacidad total para tu profesión virtual. Bien, por el tema del accidente laboral, es muy difícil que te den una incapacidad absoluta, que es lo que nos preguntas de forma principal. ¿Por qué? Porque las lesiones que tienes de ese accidente, te deberíamos mirar los informes que tengas, ¿eh? Pero por ese accidente que tuviste, me imagino que serán lesiones físicas, por ese tipo de lesiones físicas que te den una incapacidad absoluta es complicado. Tendríamos que ver el alcance de esas lesiones físicas, como decía en la pregunta anterior a Isabel, ver el informe del traumatólogo, que me imagino que será, y si tuvieras limitaciones muy importantes a la movilidad, es decir, no podrán dar distancias cortas o un dolor muy grande e insoportable, que tengas que tener usos de mórficos, morfina, demás y tal, se podría ahorrar en absoluto. Pero eso es bastante improbable. La mayoría de los casos, una total estaría bien dada, pero ya te digo que en función del informe que pudieras tener del traumatólogo, me imagino que será de una lesión traumatológica, pero puede ser que sea distinta y por lo tanto lo desconozco y no nos lo dices. Deberíamos estudiar ese informe y ver hasta qué punto estás limitada para realizar un trabajo, como tú dices, con un mínimo de efectividad, rendimiento y productividad. Muchas gracias por tu pregunta y vamos con otra pregunta. Esta es breve y nos la hace Fernando Sosa y nos pregunta si tienen abogados en Gran Canarias. La respuesta es que no, no tenemos abogados en Gran Canaria, Fernando, pero estamos cerrando una serie de acuerdos de colaboración con despachos de toda España, en aquellas provincias a las que no podamos llegar, como es el caso de Gran Canarias. Estamos intentando cerrar acuerdos con todos los despachos y en 2019, una vez nosotros habíamos verificado, pues que estos colaboradores, estos compañeros que nos van a poder ayudar a llevar estos casos, pues que tienen el conocimiento necesario para poder prestar un servicio como lo prestamos aquí de momento en Cataluña, pues lo haremos a ver a la audiencia y lo compartiremos con todos vosotros para que podáis acudir a estos compañeros que seguro que os van a poder hacer un trabajo magnífico. Gracias por la pregunta, Fernando. Y vamos con la siguiente. Nos la hace María Campelo y dice, o las dos preguntas, ¿cómo se calcula la pensión por incapacidad absoluta? Y la otra es que teniendo ya una incapacidad totalmente total reconocida y cobrando ella, se pueden cobrar las dos, siendo una total por psicológica y la absoluta por operaciones en la columna. Gracias. Bien, vamos a ver, aquí en cuanto a las preguntas que nos haces, Marta, lo primero a tener en cuenta, ¿cómo se calcula la incapacidad absoluta? Te voy a dejar un enlace para que puedas entrar a cómo se calcula, pues hay un artículo en nuestra página web que ahí lo explico perfectamente. Pero la incapacidad absoluta, el cálculo depende de la contingencia. No es lo mismo que sea una incapacidad absoluta derivada de enfermedad común, de accidente de trabajo o de accidente no laboral. En función de cuál sea el origen de esta incapacidad, el cálculo es de una forma u otra. Si es por enfermedad común, pues el cálculo en concreto tiene en cuenta tu edad, si eres mayor de 31 años, tiene en cuenta la edad que tienes, menos 20 entre 4. Ese será el periodo que van a coger, ¿vale?, para calcular los años que has cotizado hacia atrás. Si es derivado del accidente de trabajo, se mirará lo que cotizabas tú por las contingencias profesionales, ¿vale?, por la base de cotización de accidente de trabajo en el momento del accidente de trabajo. Y si es por accidente no laboral, puedes coger dos años seguidos de cotización de los últimos siete años. Los últimos siete años recogidos, si es un accidente no laboral, puedes coger los dos años que más te interesen de los últimos siete. Entonces, ya veis que es distinto en función de cuál sea el origen y, por lo tanto, ya te digo, caso por caso y ver en este sentido cuál es el origen de esa posible incapacidad absoluta. En cuanto a la otra pregunta, si se pueden tener dos tipos de incapacidad, una total y la absoluta, es posible que se tengan los dos, pero no se pueden tener en el mismo régimen. Es decir, tú no puedes tener una incapacidad total en régimen general, siendo trabajador por cuenta ajena, y otra absoluta, por otras patologías distintas, en régimen general también, siempre lo ha desarrollado. Lo que sí puedes tener es dos pensiones de incapacidad en regímenes distintos. Una en régimen general, por ejemplo, y otra en régimen de autónomos. Esto sí que es posible y es compatible, pero en distintos regímenes de la sociedad social. En el mismo régimen no sería posible y si ya tienes una total y quieres una absoluta, lo que tendrías que hacer es una revisión de grado de esa incapacidad que tienes reconocida en tu régimen de seguridad social. Muchas gracias por tu pregunta, Marta. Vamos con la siguiente, nos la hace Yagoba, quien nos dice hola primero, enhorabuena por este canal de ayuda al usuario, muchas gracias Yagoba. Empecemos con mi caso. Tuve un accidente de trabajo en el 2013, de brazo izquierdo, rotura del radio y tendones y ligamentos. Después de todo el proceso, más o menos ocho meses, me dan en alta con dolores y no estando bien, tengo recaídas con inflamaciones del codo y se me atelmazan los dedos. Hacia el 2015, vuelvo a tener la segunda recaída hasta el 2016 con los mismos síntomas, así que hasta cumplir los 18 meses por la mutua después de pasar al tribunal médico y mandarme a trabajar. Estoy como dos meses y vuelvo a la mutua y me manda al de cabecera. Total, que me mira un trauma de la cerebro social y me comenta que tengo los nervios del codo atrapados y que tiene que operar. Me dice que los dedos después de esta operación ya no se dormirán y el dolor es crónico de la artrosis. Después de seis operaciones, no hay otra, me operan y sigo igual. Y a eso se añade el hombro izquierdo que me está afectando por el codo. La situación de hoy es que casi llevo un año en la seguridad social y espera de rehabilitación del hombro por el que el codo no hay nada que hacer según el médico. Mi trabajo es en la construcción con 48 años y 23 años cotizados. Mi intención es cambiar de trabajo pero quiero saber cómo acabaré, cómo acabará esto sin quedarme sin nada. Un saludo y agua. Bien, buena pregunta y en este caso, si hay una relación directa que parece que es así, lo que deberías hacer es cuando estés de baja, no sé si ahora estás de baja o no, entiendo que sí, que llevas un año de baja por enfermedad común, lo que deberías hacer es solicitar la determinación de contingencias. Esto lo puedes pedir en la seguridad social o mediante tu médico de cabecera, que te lo haría el de oficio y entonces lo que van a hacer es determinar si esa baja tiene origen laboral o no. Es un proceso largo que puede tardar uno o dos años, pero puedes pedir esa determinación de contingencia. Que la baja que tengas actualmente no sea por enfermedad común, sino que sea de accidente de trabajo, por lo que lo que tienes es derivado de accidente de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo va a acabar esto? Yo lo que te diría es que recogieras todos los informes y si tú aún tienes limitación, dolor en la movilidad y demás, lo que tendrías hacer es una prueba biomecánica. Esta prueba biomecánica sirve para medir la movilidad que puedas tener con el codo y la fuerza. Si encima hay afectación también del hombro, porque el derivado del codo te está afectando el hombro, pues te van a hacer una prueba. Entonces, esta prueba biomecánica sirve para objetivar las limitaciones que tienes derivadas de estas lesiones. Al ser ya una patología crónica, si tu profesión habitual es de construcción y no la puedes hacer, esta prueba te ayudará, junto con un informe del traumatólogo y el cirujano que tomero, a poder valorar solicitar una incapacidad laboral. Entonces, ya sería derivada de trabajo si se puede demostrar que todo esto proviene de ese accidente de trabajo o si no se puede demostrar derivada de enfermedad común. Por los años que tienes periodizados, la verdad que tienes, pues también lo podrías hacer por enfermedad común, o sea que no habría problema. Muchas gracias, Yagoba. Y vamos con la siguiente y última pregunta de hoy. Nos dice lo siguiente. Buenos días, Jorge. Antes de nada, agradeceros la labor desinteresada que hacéis. Gracias a ti, José. Tengo un informe psiquiátrico privado, en el cual se detalla una serie de patologías compatibles con una incapacidad permanente absoluta. Tengo concedido una incapacidad permanente total y quisiera pedir una absoluta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sería importante que me valorara e hiciera un informe un psiquiatra de la sanidad pública para que tuviera más peso de cárnica? Si es así, ¿qué debería aportar diga los dos informes médicos? ¿Puede ser que el psiquiatra de la sanidad social no valore el informe del psiquiatra privado y tenga que valorarme de nuevo, puesto que mi psiquiatra privado me lleva siguiendo mis patologías desde hace 7 años y no creo que en una visita pueda diagnosticar mis patologías el psiquiatra de la sanidad social? Muchas gracias y, por cierto, enhorabuena por tu reciente paternidad, Jorge. Muchas gracias a ti, José, por ese agradecimiento y por la pregunta que nos has hecho porque así lo compartimos con la audiencia este tema que es un clásico de informes públicos privados. Bien, los informes privados sirven para la reconocida de una incapacidad permanente. Nada dice que no puedan ser tenidos en cuenta estos informes privados frente a los informes públicos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros cuando vamos al tribunal médico, el dictamen que hace este tribunal médico tiene la calificación de informe público. Y para desvirtuar este informe público se puede hacer con informes privados pero la jurisprudencia nos exige unos requisitos. Que esos informes privados sean del médico que te hace el seguimiento. En este caso, como médico psiquiatra, si es un psiquiatra privado tuyo, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que lleves un tiempo. No vale un único informe exclusivamente a los efectos de poder solitar una incapacidad, sino que lleves ya un tiempo importante. Como mínimo dos años. En tu caso llevas siete años con este psiquiatra privado, por lo tanto ese requisito lo cumplirías. Segundo, que sea de reconocido prestigio. Que sea un psiquiatra privado, que sea de reconocido prestigio. ¿Y eso cómo se puede tener? Pues que sea a lo mejor un jefe de una unidad psiquiátrica de un hospital público, que a lo mejor sea catedrático en su especialidad, que haya hecho muchas publicaciones científicas, etc. Es decir, que goce de una credibilidad importante y que en este sentido sea de un reconocido prestigio en el mundo científico a nivel psiquiátrico. ¿Podemos hacerlo esto? Se busca por internet, los reconocimientos que tenga, se le puede preguntar directamente al doctor, etc. Luego, en cuanto a lo que decías de si es mejor tenerlo público. Evidentemente sí. La respuesta es que sí. Si lo podemos tener público, mucho mejor. El privado no tiene un peso suficiente. En la mayoría de casos como para desvirtuar el informe este que decíamos del tribunal médico. Y por lo tanto, mejor tenerlo público. El público es necesario que, me decías aquí, si va a poner lo mismo que el privado. La respuesta es que evidentemente no tiene por qué. Cada psiquiatra tiene su valoración y nosotros no lo podemos ir con el privado y decirle al psiquiatra público, oye, ponme un informe aquí, que lo mismo que me dice el psiquiatra privado, pues me lo pones tú. No. El psiquiatra público te va a hacer un informe, te va a recoger que, me lo invento, desde septiembre de 2018 acude a consultas externas de este servicio de psiquiatría o a este centro de salud mental de adultos y te va a hacer un seguimiento. Entonces, como mínimo, pues sí que esperaríamos un año de seguimiento con este doctor y si te va haciendo los informes y demás y son más o menos lo que te seguía el dicto del privado, pues perfecto. Yo siempre recomiendo ahí hacer el seguimiento por las dos vías, no dejar el privado. Lo que pasa es que por un tema de recursos públicos también se nos dice, ¿no? A veces, hombre, si vas al privado, ¿para qué quieres el público? y demás y tal, ¿no? Entonces, pues eso es valorarlo. Mejor dejar el privado y seguir con el público. Si te sirve también y hace que estés mejor y el tratamiento te sigue funcionando más o menos, pues hacer eso. Pero la idea es que el público siempre es mejor en ese sentido, pero no quiero yo decir aquí que con informes privados no se puede reconocer una incapacidad permanente, en absoluto. Se pueden ganar tanto en la vía administrativa, en el tribunal médico, como luego en vía judicial. Son totalmente válidos, pero la recomendación absolutamente es que sean informes de sanidad pública. Bien, y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os he dicho antes, por las preguntas que nos habéis hecho durante este mes de agosto. Ha sido un récord absoluto, más de 150 preguntas. Hemos contestado 10 o 11 preguntas en el episodio de hoy. Ya se ha alargado mucho, no quiero hacerlo más largo, pero asistiros a todos, sobre todo a aquellas personas que no hemos podido contestar a vuestra pregunta, que las vamos a ir contestando en el futuro y el agradecimiento que es infinito, como siempre. Y por último, como veremos haciendo ya en estos episodios, quiero también dar los agradecimientos y hacer públicos esos comentarios que nos hacéis la audiencia. Y en ese sentido, María Buitrago dice que interesante vuestro canal, me suscribo y os doy las gracias por compartir tantos conocimientos. Gracias, gracias, gracias. Pues tres veces gracias a ti, María, por este agradecimiento y hacerlo público, porque cada vez somos más personas. Ya hemos superado los 13.000 suscriptores que siguen este canal y por lo tanto estamos orgullosos de poder compartir con vosotros toda esta información que seguro que os resulta de interés. También en carne y rabasco nos dice enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, ya casi soy una experta en casos de incapacidad y es gracias a vosotros seguir así, sois maravillosos. Muchísimas gracias en carne y eso es lo que pretendemos, que seáis expertos, que tengáis todo ese conocimiento para que cuando solicitáis una incapacidad, pues tengáis todos los recursos y los apoyos disponibles para tener el máximo éxito en vuestras peticiones. Y por último, Sergio Fernández, que dice yo tuve la suerte que cuando la mutua me mandó al tribunal médico, pasados 10 meses de baja y no me dio la alta, aunque mi problema es una enfermedad común. Me han concedido la absoluta y además soy cliente de campaña de abogados para más seguridad. Jorge, eres un crack y saludos a Marc Nicolau, que es quien me lleva mi caso. Sois estupendos. Muchas gracias, Sergio. Le daré de tu parte los saludos a Marc y encantado de que nos hayas dado esa confianza a nuestro despacho para poder llevar tu caso y que haya resultado exitoso como debe ser siempre. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. En un nuevo contestamos a preguntas, pero ya sabéis, cada día de la semana tenéis un nuevo contenido con nosotros. El lunes una sentencia, el martes un nuevo vídeo divulgativo que tendremos cada martes, como ya llevamos ahora, me parece que os decía al principio, que ya llevamos veintitantos vídeos divulgativos, veinticuatro vídeos divulgativos ya llevamos, pues cada martes lo seguiremos haciendo. Los miércoles sabéis que tenéis una cita conmigo en el podcast de misderechos.club, en esa página web, misderechos.club. Y los jueves un nuevo artículo en la web, pues cada esto. Y además de ello continuaremos, y aprovecho ya para decirlo aquí, que el jueves de este mes de septiembre, el último jueves, como siempre, vídeo en Facebook Live, Facebook Live en directo, contestando a todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias, y que paséis un feliz fin de semana.